Soy creadora, propietaria de Baby Hoops Baby Hoops nació oficialmente el 22 de mayo del 2014 y básicamente lo que es, son telares bordados a mano todos como estos que ven aquí Se llama Baby Hoops porque empecé con este tamaño que es el de 10 centímetros pero luego con el tiempo hubieron clientes que me pidieron de otros tamaños ahora tengo de 10, 15, 20, 25 y 30 centímetros y los que son ovalados como estos que son de 8 por 12 el proceso es más o menos así el cliente me dice que es lo que quiere en base a la decoración de la habitación de su hijo o algún cocina o para regalo bautizo, cosas así yo hago un diseño, un boceto digital y se lo presento, el cliente lo prueba y luego de eso empieza el bordado también con el tiempo decidí incorporar otros productos a la línea de Baby Hoops que no sean solo Baby Hoops y entre esos están los Pocket Essence que son estos de aquí que son básicamente bolsitas chiquitas, bordadas, rellenas de esencias o de hierbitas con té y arroz estos son diseños variados igual me hacen pedidos para recuerdos de bautizos, primera comunión, cosas así pero en las tiendas, en este caso en esta tienda entrego con diseños varios acá hay otros modelos también me piden mucho con Home Sweet Home y en este caso de los favoritos de bautizos Gracias por ver el video